Hace 10 años la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana pensó en crear una feria en donde sus estudiantes expusieran sus ideas y con ayuda de tutores crearan su empresa. Ejercicio académico que busca que los estudiantes desarrollen competencias en todo lo que tiene que ver con posicionamiento de marca, con desarrollo de piezas gráficas para ese posicionamiento de productos. Más de 10 marcas se presentaron en esta feria en la que los estudiantes durante un día sintieron como sería tener empresa y vender sus propios productos. Nuestra marca se llama 3 Arcadum Gráfico, que consta de unos cuadros ilustrados y de estos totems que son cadáveres exquisitos. Se centra como en que el producto se muestre y que se saque adelante. Son iniciativas de proyecto y como tal, digamos que uno estudiando diseño gráfico necesita mostrar sus proyectos y aquí es mejor mostrarse lo que a los mismos estudiantes, a personas de la calle. Color, creatividad e innovación es lo que trae cada año esta muestra que incentiva a sus estudiantes a pensar en el futuro profesional y laboral, no como empleados sino como empleadores.